Vamos por aguacate, vamos por aguacate ¡Soldado Roberto! ¡Sí señor! ¡Ah! ¡Pero anda! ¡Va a morir con esto! ¡No va a ver! ¡No! ¡Ya se murió! ¡Nuestros soldados ahí! ¡Ah! ¡Oh, malay! ¡Jajajaja! ¡Soldado aguacate! ¿Cómo está? Gracias soldado, ¡vámonos! ¡No me mision güey! ¡Iro a la escuela a limpiar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos viejo! ¡Sí vamos! ¡Ya o qué? ¡Oh! ¡Qué rico una escarote! ¡Cómo la amo! ¡Les voy! ¡Vamos por el teatro! ¡Sí por el teatro! ¡Por aquí vamos a infiltrarnos a la base! ¡Ah cabrón! ¿Ya andan allá? ¡No! ¡Por acá mejor! ¡Ah! ¡Contacto con el MP1! ¡No vuelve para frente! ¡No vuelve! ¡Ah! ¡No vuelve! ¡No! ¡No vuelve! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuánto! ¡Me estoy tirando güey! ¡Ah! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡No! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡No necesitan a procurar! ¡Eh! ¡No necesitan a procurar que eres Roberto! ¡Eres el soldado Roberto! ¡El soldado Roberto no necesita nada! ¡No me cruzaron! ¡Eres puto! ¡A la verga! 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 ¡Aaah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Vamos a matar a los pendejos! ¡Vamos a matar a los pendejos! ¡Eres puto de perra! ¡Ya lo vi! ¡Pinche! ¡Órale pendejo! ¡Aquí en las canchas! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Pendejo de mierda! ¡Pinche culera! Viste Beto está cerca de la lancha Si, yo Yo no la veo Agárrala y ven por nosotros Paso por ustedes La lancha, ya me hiciste devolverme por la lancha Viste el apéndice ¿En dónde los...? En el apéndice Beto, perdóname la vida, güey Te pasaste de vergas, güey, si no me muevo sin me atropellado ¿Te puedo matar? Claro que sí, güey Mira, me la apunta a nadie, ahora es que te pasa por encima Ah, te mamaste No mames, Beto Te pasaste de verga, güey No, pues ya ni pedo, te pasaste de verga No, pinchamos a qué, pinchamos a qué Matelo, matelo No, yo no quería... 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 Gracias por ver el video.